El Proyecto Brújula En la conmemoración del 202 aniversario del asesinato del senador de la República, Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas y que en 1913 alzó su voz contra la usurpación de Victoriano Huerta ante el asesinato del presidente constitucional Francisco I. Madero y el vicepresidente Vino Suárez. El senador Belisario Domínguez es un hombre que procede de Chiapas, un médico que fue a estudiar en Europa y que no solamente ejerció la profesión de la medicina, sino también ejerció la profesión de activista social. Él es senador suplente, el senador titular había fallecido y por eso se traslada a la Ciudad de México en estos años en que iniciaba el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Y bueno, ante el golpe de Estado de febrero de 1913 y la imposición del dictador Victoriano Huerta, el senador empezó a criticar, hacer serias críticas contra la usurpación, contra el régimen del presidente Victoriano Huerta. Y finalmente va a tener también, no solamente la tribuna, sino edita un periódico de formato regional y lanza manifiestos en contra del usurpador Victoriano Huerta. Y finalmente un 7 de octubre de 1913 es secuestrado, asesinado, le sacan la lengua y lo entierran clandestinamente para que al año siguiente encuentren el cadáver. El gobierno de la República ha instituido la medalla Belestario Domínguez para lo mejor de este país en memoria de este médico y senador que supo dar y supo defender los principios democráticos que hoy a los senadores de la República se les ha olvidado. Hoy los senadores de la República solamente es Laida Sanzores y Manuel Vázquez Díaz, los únicos senadores que están dando la batalla, que son opositores y que suben a las tribunas para denunciar la situación que hay en el país. Laida Sanzores la semana pasada hizo una crítica, una síntesis muy feroz sobre el régimen de Enrique Peña Nieto y donde le solicita la renuncia. Se le cae el dólar, se le cae todo, se le cae la banda presidencial que renuncia el señor Enrique Peña Nieto. Y bueno, yo creo que hoy tenemos que recordar a este gran senador de la República que tuvo la valentía de enfrentarse al dictador Victoriano Huerta y que sobre todo pagó con su vida esta gran batalla cívica que dio para democratizar a nuestro país. Yo no sé, doctor Reinaldo, a mí me interesa, he visto que muchos médicos, aparte de ejercer la profesión, se meten a la actividad política y son buenos, se meten a la literatura y son buenos, se meten a la historia y son buenos. ¿Qué tiene esa profesión? Bueno, nosotros somos muy humanistas en ese sentido. Creemos que, bueno, hay como todo, también médicos muy buenos, como abogados también. Gracias. 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 Gracias.